Hola amigos, ¿cómo están? Este, pues es un video que marca un parteaguas dentro del canal. Recientemente, pues dejé la vida religiosa. He pedido un tiempo para conocer un poco más de mi propia vida, de mi propia vocación. Y les traigo hoy un canto que fue el último que escribí dentro del convento, dentro del noviciado. Y que espero les guste mucho. Es un canto de mi autoría, de letra y música. Espero les guste y pueda ser inspirador para alguien más. Se llama Espérame. Espérame Jesús por las mañanas, en partir de aquí inunda mi pensar. Pero yo bien sé que tu gracia seguirá cada paso que yo des sin pensar. Pero tú, Señor Jesús, de mi lado nunca te irás. Aunque corra lejos de ti. Me tomas de la mano, me llevas a tu lado y me enseñas a irme a caminar. Espérame Jesús por las mañanas, en partir de aquí inunda mi pensar. Espérame Jesús por las mañanas, en partir de aquí inunda mi pensar. Espérame Jesús sin desmayarte. Pues mi propia humanidad me alejo de ti. Espérame Jesús por las mañanas, en las mañanas, enemi la noche. Espérame Jesús por las mañanas, en la noche sanitaria. Aunque corra lejos de ti Me tomas de la mano Me llevas a tu lado Y me enseñas firme a caminar Espérame Jesús a cada noche O en la oscuridad se cierra frente a mí Conoces mis miedos Señor Jesús Como un cobarde huyo de ti Pero yo bien sé que tu gracia seguirá Cada paso que yo des sin pensar Pero tú Señor Jesús De mi lado nunca te irás Aunque corra lejos de ti Me tomas de la mano Me llevas a tu lado Y me enseñas firme a caminar Espero les guste mucho este canto Y pues muchos saludos a todos Y esperaremos a no pronto Seguir publicando algunos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!